Si quieres estudiar un curso de inglés en Melbourne, podrás hacerlo en International House, una de las mejores escuelas en Australia y situada en pleno centro de la ciudad. International House es una escuela internacional de idiomas que tiene campus en muchas ciudades del mundo y varias sedes en diferentes ciudades por toda Australia. International House tiene campuses en Darwin, Byron Bay, Gold Coast, Bondi, aquí en Melbourne y en el futuro estamos abriendo un campus en Adelaide. Y aquí en Melbourne estamos ubicados en la esquina de Queen Street con la Trope Street en la city. La Escuela de Melbourne ofrece diferentes cursos de inglés en todos sus niveles y algunos cursos vocacionales de formación profesional. Bueno, nosotros somos una institución Helikos, ofrecemos programas de inglés. Aquí en Melbourne tenemos todos los niveles de Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced, IELTS, inglés con propósitos académicos. Estamos haciendo también ahorita un curso TESOL para enseñarle a los estudiantes a enseñar inglés a estudiantes de otras lenguas y tenemos también cursos vocacionales, certificados y diploma en Management, en Business, Marketing, Social Media Marketing y muchísimos más. Tratamos de ser muy, muy flexibles. En este momento tenemos varios horarios. Tenemos el horario de la mañana, ofrecemos también el horario en la tarde, tenemos el horario de la noche, también tenemos un horario condensado. Tratamos de tener un número pequeño de estudiantes, no más de 18 estudiantes por clase. El profesor se puede enfocar en las necesidades de cada estudiante. Van teniendo exámenes cada seis semanas. No manejamos libro, nosotros le damos todas las herramientas que el estudiante necesita y el profesor puede imprimirles y darles de forma personalizada qué actividad necesita cada estudiante. La familia de Melbourne está creciendo bastante, tenemos 298 estudiantes en el campus. En mix de nacionalidades tenemos bastantes estudiantes asiáticos sobre todo. Ahorita han llegado bastantes estudiantes europeos y tratamos sobre todo de que en el mismo salón no nos queden todos los estudiantes de la misma nacionalidad. También el hecho de que puedan viajar en Australia, que se puedan mover de un campus a otro, me parece increíble. En las social activities les ofrecemos no solo actividades como divertidas, entretenidas, sino también educativas. Entonces tienen talleres de lectura, tienen talleres de drama. Les ofrecemos el Virtual Reality Room, las clases de realidad virtual. Tenemos torneos, estamos haciéndoles un torneito de ping pong. Si te gusta esta escuela y quieres estudiar en su sede de Melbourne o en cualquier otro campus de International House, no dudes en contactarnos otra vez de nuestra página web de youtubeproject.com y te ayudaremos con todos los trámites sin coste adicional para estudiar en Australia. ¡Gracias!